Hola, buenas noches, bienvenidos, más que listos para dar inicio a Entre Jerez por Moca Visión. Aquellos que se conectan por nuestras redes sociales, también muchas gracias. Esperando que hayas pasado un excelente día, un fin de semana cuidándote, sobre todo, aunque muchos no lo hicieron igual. Pero bien, estamos siempre dispuestos a llevarles nuestro contenido informativo, familiar, entretenido, de cuando en vez de invitados, especiales, entrevistas, reportajes, no hay excusas. Aquí estamos nosotros para ustedes. Alex, buenas noches. Buenas noches, Rosy, buenas noches a nuestros amigos televidentes. Un abrazo grandote y un agradecimiento inmenso por su sintonía. Entre Jerez está en el aire, Moca Visión, Canal 48, y también a través de nuestras redes sociales, entrejerez.com, es nuestro blog informativo actualizado 24-7. Y al inicio, hablemos de algunos funcionarios que están siendo nombrados por parte de las nuevas autoridades que recién empiezan su periodo a partir del 16 de agosto. Y en esta ocasión, hablemos de Orlando Jorge Mera. Pues fue nombrado por el presidente Luis Abinader como nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto que Eduardo Sánchez Lobatón fue anunciado como el próximo director general de aduanas del país. Sánchez Lobatón es el actual secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno y siempre se le ha considerado como una de las personas cercanas al presidente electo. En tanto que Luis Valdés, otro de los dirigentes políticos cercanos a Abinader, fue señalado como el próximo director general de impuestos internos. Además, se designará a Mauri Sánchez como asesor artístico y cultural del Poder Ejecutivo y coordinador nacional del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles, Carmen Heredia como ministra de Cultura, el ingeniero Federico Franco como viceministro de Aras Protegidas y Biodiversidad, a la licenciada Milagros de Campos como viceministra de Cooperación Internacional del Museo de Campos. Hija de Milagros de Campos. Sí. Hija de Milagros de Campos, entonces... No puede ser nombrada. No debería. Porque son madre hija. Son madre hija, entonces... Vamos a ver. Bueno, ella fue nombrada Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, jovencita, ella la que trabaja. El anuncio fue realizado por Abinader a través de su cuenta de Twitter, como se ha vuelto costumbre, hay que decir que asumirá el poder Luis Abinader, como bien lo dijera al inicio, el domingo 16 de agosto, en una ceremonia que será en el Salón de Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional. ¿Sabes qué? Será histórica este nuevo cambio de gobierno, de mandato, porque estamos pasando por una situación de crisis en cuanto al tema de la pandemia, salud y demás, y va a haber otro protocolo para que el presidente asuma la presidencia de República Dominicana. Yo creo que debería, no sé si eso está estipulado dentro de la ley, pero todos estos funcionarios deberían hacer un juramento en un video, un audiovisual. Hacer un juramento que lo suban a Twitter, lo suban a YouTube, lo suban a Facebook, y ese juramento está ahí, no ir allá como siempre en el palacio, a levantar la mano y juro, no, 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 no. Un video, mirando a las personas, y ese video lo dejamos ahí, como memoria histórica, para luego sacárselo en caso de que él no cumpla con ese juramento. Pero también se rompe un poco con lo mismo de siempre. Ya estamos cansados de lo mismo. Y si es un cambio lo que aspiramos, yo creo que no es necesario estarse juntando tanto. Y ya como ahora está el tema de las redes sociales, que se facilita aún más, que nuestras personalidades, ministros y demás, pues puedan hacerlo a través de un audiovisual y que nosotros podamos verlo. Y que cada cierto tiempo hagan un en vivo en Instagram, cada uno de estos funcionarios, y que nosotros podamos hablar con ellos. Y que ellos tienen que gobernar de manera diferente y el coronavirus nos ha dejado esto. A Mauri Sánchez fue designado como asesor artístico. Se escuchaban los rumores de que él iba a ser el ministro de Cultura. Incluso había unas pequeñas quejas de que debía ser el ministro y no a quien acaban de designar. Y bueno, había unos escritos, algunos en las redes, había rumores. Y parece que a Binader o a Mauri Sánchez llegó a este acuerdo de ser asesor. Porque, según lo que se dice, se bajó en la campaña, además de los aportes que ha hecho a esta, para que ganara a Luis Abinader. Y bueno, eso es lo que hay. Y parece que Luis Abinader, para subsanar ese deseo de a Mauri Sánchez de ser ministro de Cultura, lo nombra asesor. Que casi siempre lo asesore, bueno, no va a decir nada. Vamos a esperar el cambio. Tú sabes que ahora que Abinader está anunciando una serie de medidas, como por ejemplo... Y él está gobernando por Twitter y por Instagram, prácticamente. Sí, y ha anunciado los nuevos funcionarios a través de las redes sociales. Que hay algo interesante que él dijo. La eliminación de las instituciones innecesarias, según él, de ese dinero, ¿verdad? Va a incluir dos millones de dominicanos en el Seguro Familiar de Salud, que había muchos que no estaban en el Seguro. Se hace necesario, es una emergencia de que todos, cada uno de los dominicanos que existen en República Dominicana, tengan un real y efectivo derecho a la salud. Porque aunque suene muy bonito, que es un derecho fundamental, que debemos tener todos, todas las personas en el mundo, que es la salud, no siempre es así. Lamentablemente, los gobiernos que hemos tenido en ese sentido, nos han defraudado, uno más que otro. Esperemos que estas autoridades, pues, tomen en cuenta a los que más lo necesitan y realmente tengamos un sistema de salud que funcione. Y tienen un reto las nuevas autoridades porque estamos en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria. Y esperemos que los cambios que ellos prometen sean reales. Entonces, abogamos que así sea, porque la salud es lo primordial, porque si no tenemos salud, nuestra vida se deteriora. Y tú sabes algo, Ale, que no sé si a ti te ha pasado. Tú llegas a un hospital, a un centro de salud, hasta una clínica privada, y te tratan como si tú estuvieras pidiendo. ¿A ti no te ha pasado eso? Bueno, yo pensé que eso lo habíamos superado, pero en las oficinas públicas, y más ahora con el tema de la pandemia, también es así. Yo me atrevo a decir el nombre del centro de salud, que a mí me tocó ir en una emergencia con mi embarazo, y da lástima, pena y vergüenza, ojalá me acordara. Y eso pasó, ya. Ya pasó, Alex, pero hay muchas personas que le han pasado. Ya, Rosy, va a cumplir un año. Va a cumplir un año y está muy bien, gracias a Dios, y en salud, gracias a Dios, una niña sana y muy activa. Pero yo sé que a mucha gente le ha pasado, y lo voy a contar porque es bueno que también ellos tengan cuidado con eso. Se supone que yo tengo un seguro médico, hay una emergencia, yo voy y digo lo que me está pasando. ¿Cuál es el deber de la institución de salud, del centro de salud? Atenderme, tengo un seguro. Lo primero que me dicen, no, hay que buscar un sonógrafo, y ese sonógrafo, pues venía a esta hora, cobra tanto. Yo estaba en una emergencia, ¿qué yo hice? Andaba con mami, mami, vámonos para Santiago. Lamentablemente. Yo sé que a muchos de ustedes le ha pasado. Cuando yo llegué, donde di a luz, en Santiago, que ese nombre sí lo voy a decir, que fue en Unión Médica, de verdad, el servicio de la Unión Médica, para mí es otra cosa. Yo fui, lo primero a una silla de ruedas, por la situación en la cual estaba. Me trasladaron al edificio donde es maternidad, y atienden todas las embarazadas. ¿Qué le está pasando? Automáticamente expliqué, un sonógrafo de una vez, ¿ustedes saben cuánto yo tuve que pagar de diferencia? 500 pesos. Pero no, aquí, no, porque para que el sonógrafo venga, tú tienes que buscar 2.500 pesos, creo yo que fue eso, o 2.000 pesos que me dijeron, no recuerdo bien. Señores, pues se supone que usted tiene derecho a la salud, y a que le sirvan con gusto y no con cara, y que lo primero que le salten es eso. Por eso es que a veces este país uno se queja y dice, caramba, en otros países no es así. Ojalá y que, además del sector privado, ojalá y nuestras autoridades que tomarán el mando la semana que viene, ya el próximo 16 de agosto, pues hagan cumplir las leyes y nos den ese cambio que tanto han prometido. Mientras tanto, Danilo Medina.